entendido se ve todo bien se ve todo como siempre básicamente con la diferencia de que ahora estoy mirando más fijamente Rise of the Tomb Raider ahora es más personal más de tú a tú omitir sí, sí omitir calibrado ajusta el brillo no sé qué ponía abajo pero expediciones pomui marcadores opciones tiendas porque está creciendo cosas crece qué es eso de 13 14 da igual nueva partida se acabe se acabe el modo normal de tu la vida está grabando ¿qué impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido de niños cuestionamos lo que nos rodea aprendemos aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos pero no todos pero no todos los exploradores que buscan la verdad ellos son los pioneros quienes definen el futuro sube un poco un poco los otros están perdidos ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas la ciudad perdida está ahí arriba será una ascensión complicada no voy a dar la vuelta lo sé deberías quedarte aquí con ellos ni de coña ok vale el otro es en un trópico aquí en pura nieve ya casi estás espera a ver estas vistas Lara cógeme la mano Lara y su pelito gracias mira eso es impresionante pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal ¿me puedo mover ya? si va a poner mi móvil en plan si no encontrásemos nada aquí arriba tu padre estaría orgulloso lo sé pero tengo un buen presentimiento si estás escrepiendo no te estoy leyendo vale ya está ya pero ya lo he visto por si acaso mano salvadora vale vale este es como como el otro como el Shadow de Tomb Raider todo lo mismo aquí es como mucho más pequeño ¿no? que en el Shadow parece que tendremos que atravesarla o se me hace a mí la impresión al menos no está mal si el tiempo empeora podemos recorriarnos de nuestra cueva ¿de verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? sé que es una posibilidad remota pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas vale el juego bonito es un rato la verdad ¿qué opinas? nos acercamos a algo puedo sentir solo un tramo para llegar a la cima de acuerdo a ver que hay arriba esto parece esto parece estable pero mantente cerca de la pared vale parece que tenemos que subir desde aquí estate atenta por si cae algún trozo de hielo bien estás listo manos a la obra no pasa nada no, 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 no jona aguanta mierda voy a soltarme bien vas a poder cruzar puedo hacerlo ahhh hostia creo que yo no podría hacer ese salto quédate ahí ataré una cuerda para que subas de acuerdo voy a soltar algo de cuerda todo vale 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 no problema vale 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 problema joder vaya tormenta bueno estás bien has bebido agüita siempre siempre veo agüita ¡Vale! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡Vale! ¡Allá vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Lara! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Puedo contigo! ¡La puerta se me está resbalando! Último tirón Menos mal ¡Sube! ¡Sube! ¡Jujuu! ¡Joder! ¡Aquí te sea el corre! ¡Vamos! ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte a cubierto! ¡Corre! 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 Tú sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Bueno, también me vale No, pero si le he dado el cuadrao Le he dado el cuadrao Para que se enganche con el... 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 Rompehielo, tío ¡Sí, le he dado! ¡Le he dado! A lo mejor no tengo el que soltar ni ahí, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Ve ahora sí! Hubiese hecho puu y estaría feliz No... 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 No le quito fallas a esa lógica ¡Ah! Ahí estamos No... Bueno, le iba a pasar lo mismo No sé por qué me lo dan por fallido Si iba a pasar lo mismo No... No... Dos semanas antes La mayor crueldad de la vida Es la tristeza con la que nos la arrebatan Matan Envejecemos, nos debilitamos, morimos Pero... ¿Qué dejamos atrás? Huesos Polvo Y el alma Persiste más allá de nuestra existencia Yo creo que sí Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias Una verdad no científica Sino algo más profundo La llave para el secreto de la vida eterna Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle Pero... No estoy solo en mi búsqueda Me están siguiendo Observando cada uno de mis pasos Hasta conozco su nombre La Trinidad Una secta antigua y violenta Que ambiciona controlar el futuro de la humanidad Debo actuar con cautela por el bien de mi familia Si algo les ocurriera a Lara o a Ana Nunca me lo perdonaría Y al final, fíjate lo que pasa Coño ¿Entonces qué mierda estaba aquí? Yo pensaba que era Lara Coño ¿Entonces qué mierda estaba aquí? Lara, fóllame Lara, fóllame Dame lo mío de mi prima, por favor ¡Ana! ¡Ana! ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Dios mío! Lo siento mucho ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla volvía a atacarte. Pensé que te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? ¡Claro que no! ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Me habría casado con él, sin dudarlo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? Dios mío, Lara, no. Es una locura. Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. No sé. No puedo explicar. Estoy viendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Voy a coger todos los juegos descargables. Los voy a poner en randomizador. Ya sabes dónde acabas. Eh. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. Todos los descargables. Que pueda. Me gusten más o me gusten menos. Me gusten más o me gusten menos. Nos internamos en zona de guerra. Es su dinero. Aquí pasa algo. Ah. Este... La milicia lo paga. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Híjole! ¡No, no! ¡Ay, la mierda! ¡No! ¡No nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda, mierda! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Por vendido! Tío, Lara, no... No, no sé cómo... ¿Cómo ha cazado siempre así? Bueno, sí, sí que lo sé. Siendo Lara. ¡Cógele aparatito! ¡Cógele aparatito! Yo hubiese muerto. No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Pues... Es un juego que vino antes del Uncharted. La saga, quiero decir. Así que... Más bien, cuando juegas al Uncharted, tendré que decir... ¿Qué clase del... De Tomb Raider es este? ¡Ja, ja, ja! Espera. Había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Coño, yo pensaba que iba a seguir escuchando. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Aquí hay algo. ¡Ah! ¿Estará aquí? ¿Te imaginas? Terminó el juego aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Increíble. Es una indicación. Otro que es, por si acaso. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... Profeta. Aquí está. Fin del juego. Papá tenía razón. ¡Oh, coño! Que ahora puedo correr, ¿verdad? Explora la cámara. Vale. Aquí aparece... Realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Parece ser una especie de mapa, pero no puedo leer bien las palabras. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla. Asesinado impiamente por la orden de... La Trinidad. Vale. Es el profeta. Hablando con un ejército extranjero. Probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. Monolitos. Traduce el monolito. Vean el mapa. Eh... Vean el mapa. Marcando los sitios. Marcando sitios. No... Puedo... Mar... Como tal, ¿no? O sea, quiero decir... ¿Yo puedo hacer una marca aquí? No. Vale. Una entrada secreta. Ah... Ahí estamos. Bueno, a ver. Entrada secreta. Entrada secreta. Básicamente lo que has tenido que hacer es reventar. Pero bueno, sí. Técnicamente es una entrada. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. Vale. Entrar. Corre, 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 corre. Y eso, amigos míos, yo lo llamo tener una flor en el culo. La orden de la trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Ah... Una entrada. Vale, va hablando poco a poco, simplemente. Maldita sea... Vamos. Coño... De la madre... Que lo parió... Mira que me lo esperaba... Y mira que me lo esperaba. Es que claro Ahora lo tengo más cerquita, ¿sabes? Cuando estoy en la tele No me da tanto canguelo Porque no lo tengo tan cerca Ahora podéis disfrutar Mis sustos El profeta Asesinado por la Orden de la Trinidad Hijo mío La Orden de la Trinidad se ha enterado De que los seguidores del profeta Están construyendo una gran tumba Un oasis a las afueras de Berea Pero lo que más me preocupa es que Mientras que nosotros creíamos Que estaban construyendo una tumba Para su profeta La Trinidad cree que aún sigue vivo Nos hemos enterado De que estaba predicando sus herejías Entre los ciudadanos del lugar Atrayendo cada día a más gente Con sus historias Sobre cómo venció a la muerte Es un mentiroso y un hereje Que afirma hacer milagros Que sólo podrían ser divinos Me juraste que había muerto Nos has fallado Buenas, Killer Solamente voy a hacer una horita de De juego hoy, eh Aviso Voy a comer Ok Ningún problema Tengo que estar atento A las trampas, ¿no? Básicamente Lo que me está diciendo Se abre en paso Mediante explosiones Vaya Eso no me está gustando Yo no lo haría Vale, eso hice un arma Ah, no Vale, 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 vale Ah, vale Bien rebelde Y eso Luego estaré Apuntando a nuevos juegos Y tal Por cierto Por cierto ¿Qué te parece El formato este Más personal? Rollo Que no esté así Como normalmente Si no más Mirando a cámara A pantalla, ¿sabes? Lo hemos conseguido Papá Vale I don't know Que no me Que no me Como Libre A Cale 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 Puedo subir No Uy Hombre, la verdad Es que menos mal que sería Toda mi trayectoria En Minecraft Porque este es lo que menos juego Con lo cual es lo que Menos me importa Así que si solamente es mi trayectoria Mi trayectoria en Minecraft No me importa mucho Gracias, te he hecho Vale No sé, siempre Intento hacer mejoras Aunque sea Mínima En plan súper pequeñitas Porque A ver Yo soy un chaval que se dedica a jugar sin más Pero También me gusta que la gente que me ve Pues tenga Como un mínimo, ¿sabes? Oli Pues sí Ah Pues sí Tengo que hacer eso De hecho Tengo que hacer subir el agua Ya no hay A lo mejor no es tan fácil Esa pared es débil Debería poder romperla No No ¡Ah! Quiero decir... A lo mejor con un timing super preciso ¿Qué he hecho antes? Antes no sé lo que he hecho ¿Pero ha funcionado? ¿Esto qué mierda es? A todo esto Monedas antiguas Vale ¡Hop! ¡Hop! ¡He ha hecho un raid con dos riders! ¡Muchas gracias Gleidator! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, no quiero omitir Buenas, Tobias Ya, me he dado cuenta Me he dado cuenta, vengo al raid Buenas, muchas gracias Te encontré Iba a ser un directo cortito también, digo Porque se me ha complicado una cosa Y voy a elegir en directo los próximos juegos también Oh, no No es para nada un argumento súper Súper común En todos los videojuegos Hello, motherfucker Plantan las cargas La tumba del profeta Tras todo este tiempo ¿Y el artefacto? Dentro Si Dios quiere Bonito tiro en la mano Sí, sí No te haces la idea Hello, motherfucker ¿Quiénes sois? Eres una chica leísta Creo que lo sabes muy bien La Trinidad ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas No intentes engañarme Nos has traído hasta aquí Mira Cuando llegué Ya estaba vacío No había ningún cuerpo Ni mucho menos un artefacto Ni mucho más Ni mucho más Ni, 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 ni Ni, ni ¡Hija de puta, en verdad, eh! ¡Qué tremenda, hija de puta! ¿Cómo a romper? ¡No, no! ¡Corre, corre, perra! ¡Corre! ¡Corre, vamos! ¡Corre! Mira, por una vez pensamos igual. No, no, la verdad es que no me esperaba eso. ¿Qué es esto? Chon, chon, chon Mansión Croft Inglaterra ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad Han intentado matarme ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando La tumba estaba vacía Pero creo que buscaban la Fuente Divina ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más Encontré este símbolo en la tumba Sabía que lo había visto antes Me estaba volviendo loca Entonces me acordé de que lo había visto En los libros de papá Escucha esto La ciudad perdida de Kine Se dice que desapareció en Siberia En el siglo XII La leyenda cuenta que en la víspera De la invasión de la Horda Mongola Se hundió bajo un lago ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo Sí Lara Si la Fuente Divina está oculta En las ruinas de Kite Esperando a que la encuentren Tengo que ir ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo Si es cierto que esa cosa Puede revelar el secreto de la inmortalidad Lo cambiaría todo Las enfermedades El sufrimiento La muerte Se irían ¿Tú te estás escuchando? La verdad es que No es la mejor idea Sabes que hay algo más ahí fuera Esto podría ser real No me importa si es real He perdido a muchos amigos Y no quiero perderse a ti Papá nunca lo relacionó con Kite Lo dejó todo por esto Tú incluida Deja ya de culparte Por lo que pasó Él se lo buscó No puedo abandonarle Ahora no Es todo lo que tengo No, no lo es Si lo pensases cinco minutos Quizás lo verías Hmm ¿Qué cojones? Ah, bueno, sí La... Apuñala, apuñala Es que tendrías que haberlo matado ya Tendrías que haberlo matado ya Mierda, Lara ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Yona Si la fuente divina es real Hay que encontrarla antes que ellos Entonces a Siberia En estos juegos No puedes estar cinco minutos sin mirar No puedes, no puedes Si no... Papá, papá ¡Hala, hala! ¡Yona, sigues ahí! ¡He encontrado refugio! ¿Yona? No, al revés Sabe... Sabe hacer más cosas Pero es que tú y que yo juntos Si me oyes Vuelve No intentes encontrarme Sí, tuvo el tiempo suficiente Para matarlo, pero Si no, se queda sin juego A ver, lo mata ¡Papá! ¡Hala, ya está! Va con toda la tranquilidad No voy a ir al mundo Porque no Antes de nada Quiero ver ¿Puedes guardar ¿Rápido? No, no No Bueno Cuando me tenga que ir Me voy Y ya está Dejaré el juego en reposo y continuaré desde el mismo punto. Venga, tú puedes. Sigue. Un campamento. Es ramitas. Vale, vale. Debo encender un fuego. Pero entonces se queda sin juego. Ya no hay historia. Bien. Esto debería funcionar. Con esto no paso la noche. Tengo que recoger más. Seco como para arder. Espero. Acabo de morir. Nada de carne, pero quizá tenga algo útil. De vuelta al campamento. Tengo que viviría en la calle. Ya lo has encontrado los lobos y lo vas a tener que matar a base de golpes. A que sí. O con una antorcha. Si eres rápida. Si usas las antorchas, los ahuyentas. Oh, Dios mío. Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas. Si el artefacto está allí, lo encontraremos. ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose, pero pronto tendremos la situación bajo control. Bien, la Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Lo bueno de jugar así es que tengo el ratón a mi disposición. Voy a necesitar un arco más fuerte. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos. Dios quiere derrotarme. Que me deje morir. Pero no lo haré. No puedo. Aquí hay algo. Tiene que haberlo. Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado. Solo espero que Yona esté bien. Que encontrará un camino de vuelta. No. No podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Vale. Mansion Croft desbloqueada. El contenido descargable de Mansion Croft se ha desbloqueado y ya está disponible en menú principal. No me puedo agachar. Estas ruinas son mongolas. No tengo que cazar. Tengo que continuar simplemente. La Trinidad. Están aquí. Mando. Me recibes. Joder. Joder. ¿Qué culo era eso? Un oso. Equipo de reconocimiento. Aquí apoyo. Responded. Equipo de reconocimiento. Responded. Había algunas interferencias en la última transmisión. ¿Ves? ¡Gracias! Y ya está Tú saltas, tú saltas, tú saltas Hazme caso, te va a doler menos Mierda Por un momento se me ha olvidado Como mierda se golpeaba ¿Ves? Te lo dije Y ya está, ya no va por ti El oso suicidarse No se va a suicidar Esto lo hacemos en el ¿Vas a irte a otra aventura? Sí La mayor hasta ahora Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado Pero esta vez Es muy peligroso Lara, escúchame Algún día dejarás una enorme huella en este mundo Me harás sentir orgulloso Un momento, cariño Tengo que cogerlo Esto, esto es Esto lo vivimos en el Shadows Y nos explica lo que pasa Eh Tengo que inventarme esta herida Estas hojas deberían contener la hemorragia Necesito algo para inventarme O al menos la conversación es casi igual Una instalación de la guerra fría abandonada ¿Pero qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá Más ruinas mongonas Parece que el camino las atraviesa Tengo que pasar por donde el oso Vale Esas setas Son amanitas tóxicas Debería poder preparar un veneno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Bambi. ¡Pim! ¡Pim! Esto es con fuego. Esto no sé qué es. Magnetita. He aprendido mucho de la masacre dentro de la tumba del profeta. Todos mis hermanos del primero al último han sido asesinados durante los últimos días. También murieron cientos de seguidores del falso profeta, pero al final salieron victoriosos. He sellado la tumba lo mejor que he podido y he dicho a los hombres de la aldea cercana que el profeta por fin ha muerto. Les dejé amenazándoles sutilmente para que no revelaran la ubicación de la tumba. No sé si el profeta sobrevivió, pero les seguiré la pista. Nadie escapa a la orden de la Trinidad. Cierto. Nunca escapa para siempre. Eso hay que recalcarlo. Vale, ahora es aquí en medio. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. Luego al final realmente todo esto no le va a dar muchísimo uso, ¿sabes? Debería volver al campamento. Porque yo voy mucho a... a full campaña y ya está. Necesito descansar. Qué frío. No puedo más. Pero entiendo. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá, qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Nara. Cerca de algo importante. Algún día... Lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Atrapadla! Han pillado a Lara. No, esa no era Lara. ¡Atraadla! 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 A todos informad. ¿Cuál es la situación? Cambio. Hemos visto otro campamento. Con un fuego reciente. No pueden estar lejos. Cambio. La red es inestable. No os disperseis. Encontradlos antes de que organicen otra incursión. Manro. Nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido. Pero parece que se han replegado. Objetivo primario dar con el equipo de... Esta es Lara. Pointia. Sea digamos. No. Increíble. Era una treta. Sigue peligrosa. Oh, tío. Va a morir. Me han dado. Me han dado. A todos los equipos, abrid los ojos El bosque está lleno de trampa en el camino Uh Ok Que me había perdido Un poquito Demasiado estrecha para pelear Mejor atraerlo fuera Corre, corre Pero si estoy esquivando Hijo de la gran puta ¡Vamos! 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 Esa pelea de oso para fabricar equipo avanzado Elaborar atuandos especiales y mejorar armas en los campamentos Sí, ves, básicamente los osos son como mini jefes, supongo ¡Vamos! 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 El... Que rico Saliendo de aquí, creo que voy a cortar ya Porque en tan pocos minutos Dudo hacerle nada importante, ¿sabes? El siguiente punto de guardado Corto Corto Lara, quiero decir Que es aquí Corto Lara, quiero decir